¿Cuánto midió la final del Bailando 2018? ¿Cuánto midió la final del Bailando 2018? ¿Cuánto midió la final del Bailando 2018? El día jueves 20 de diciembre, Marcelo Tinelli tuvo una nueva revancha y no la desaprovechó. El Bailando 2018 arrasó y se ubicó en el primer puesto de los programas más vistos de la televisión argentina. Dice que el cierre de la temporada 2018 cautivó la atención del público y terminó el año con una sonrisa. La increíble puesta en escena, emociones, reflexiones y ballet fueron los grandes protagonistas de la noche. . Por otro lado, la pareja que se llevó el mayor premio fue, Julián Serrano, Sofí Morandi, los participantes más jóvenes del certamen lograron remontar lo imposible y vencieron a Jimena Varón, Mauro Callaza, y se convirtieron en los nuevos campeones del ciclo televisivo. . En cuanto a su rival, Telefe, los números no lo acompañaron y sufrió una nueva derrota en el rating. . La propuesta La Otra Voz no pudo vencer al programa de Tinelli y obtuvo 9,7 puntos, una notable diferencia, ya que la competencia de baile alcanzó un pico de 19,1 puntos de rating y logró ser lo más visto de la noche. . A pesar del meritorio triunfo de ciclo de baile, el 13 sufrió una nueva derrota en los números generales. . . El canal más visto fue Telefe, consiguió el 7,8 de la audiencia, en segundo lugar aparece su rival con 7,2, América con 3,2, el 9 con 2,4, en quinto lugar aparece la televisión pública con 0,8 y cierra la lista el Canal Net con 0,4. . . Con la finalización del Bailando 2018, el programa se une a los dos éxitos que culminaron, Cien Días para Enamorarse y La Voz Argentina. . 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 A pesar del meritorio triunfo de ciclo de baile, el 13 sufrió una nueva derrota en los números generales. . . . . Fue Telefe, consiguió el 7,8 de la audiencia, en segundo lugar aparece su rival con 7,2, América con 3,2, el 9 con 2,4, en quinto lugar aparece la televisión pública con 0,8 y cierra la lista el Canal Net con 0,4. Con la finalización del Bailando 2018, el programa se une a los dos éxitos que culminaron, Cien Días para Enamorarse y La Voz Argentina. La Vida te da segundas oportunidades y el rating también. El día jueves 20 de diciembre, Marcelo Tinelli tuvo una nueva revancha y no la desaprovechó. El Bailando 2018 arrasó y se ubicó en el primer puesto de los programas más vistos de la televisión argentina. Parece que el cierre de la temporada 2018 cautivó la atención del público y terminó el año con una sonrisa. La increíble puesta en escena, emociones, reflexiones y balde fueron los grandes protagonistas de la noche. Por otro lado, la pareja que se llevó el mayor premio fue, Julián Serrano, Sofí Morandi, los participantes más jóvenes del certamen lograron remontar lo imposible y vencieron a Jimena Varón, Mauro Callaza, y se convirtieron en los nuevos campeones del ciclo televisivo. En cuanto a su rival, Telefe, los números no lo acompañaron y sufrió una nueva derrota en el rating. La propuesta La otra voz no pudo vencer al programa de Tinelli y obtuvo 9,7 puntos, una notable diferencia, ya que la competencia de baile alcanzó un pico de 19,1 puntos de rating y logró ser lo más visto de la noche. A pesar del meritorio triunfo de ciclo de baile, el 13 sufrió una nueva derrota en los números generales. El canal más visto fue Telefe, consiguió el 7,8 de la audiencia, en segundo lugar aparece su rival con 7,2, América con 3,2, el 9 con 2,4, en quinto lugar aparece la televisión pública con 0,8 y cierra la lista y Canal Net con 0,4. Con la finalización del Bailando 2018, el programa se une a los dos éxitos que culminaron, 100 días para enamorarse y La Voz Argentina. De esta manera, la pantalla chica vivirá un notable cambio en sus propuestas televisivas, ya que se aproximan las vacaciones y las alternativas vacacionales, el teatro y las polémicas entre los personajes del espectáculo serán los nuevos protagonistas de la televisión. ¡Suscríbete al canal!